Yo le borré los mensajes, ella dice que ya no... No, yo le borré los mensajes. ¿Y no cuando me mordiste? No, pero mira. Más sordo. Pasa, está a mi mamá. No, es que está durmiendo. Mira si yo... No. Cuando me mordiste, va, yo hice así, va, y... No, mira, yo leendo este auto samba. ¿Cuál? Vaya, ahí no hay llora. Vaya, pero yo no lo borré. Vaya, yo leendo este auto samba. ¿Cómo se llama? No. Mira, este bebé. Como no se puede, bebé. No, 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 no. Mira, bebé, dice que... Mira, porque yo no borré nada. Mira, mira, y... Ya, 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 ya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, espérate, ¿dónde se regresa? Aquí, mira. Aquí. Me iba marchándole. Ahí estaba ya, güey. Ahí. Es que... Es que... iba a pasar de largo. Espérame que el león está vibrando. Ahí. Ay, me metí ahí. Ay, Dios. A ver, qué becadita. Veríamos. Ya. Dejá mi teléfono, hombre. Ay, espérame ver un mensaje ahí. No, no. Estaba mi teléfono. Vos no me dices el tuyo. Porque no quisiste, yo que lo estaba dando. Te lo estaba dando. Mi... Te lo estabas dando y dándome. No, no, espérame verlo. Quieres que vaya a ver mi mamá. Mira, pues la diré. Mamá, mira, la diré. Ya, apurate. Ahí está mi mamá. Mi teléfono. Son cosas personales. Y entonces te estaba dando el mío, pero... Toma. Coméntelo tú, coméntelo. No, yo no quiero nada. ¿Me ves? Nada, ya no. Dame mi teléfono. ¿Qué querés? Mi teléfono. Psss. Ahí está. Ah, Shela, dice ahí, mira. Dame mi teléfono, hombre. Aló. Apurate. Apurate. Dame mi teléfono. De Shela. ¿Tiene ve? No, yo no te lo veo. Psss. Vaya, ve. Ja, ja. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no. No, no. No, no. Vi. 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 Ay, está maliado. Vale una carita así cuando no era ahí. Ja, ja. Que no le responde. Ay, disculpame. Que no le responde, él dice. Dame. No, ah. ¿Y lo que dice? ¿Qué dice? Es que dice que está bueno y así una carita de enojado. No. ¿Le vas a responder? Sí. Dame ella. Ah, pues. Esperate, me vas a golpear al baby. Pa, porque hermano, así te voy a dejar que no. Esperate así. Ahí está. Ja, ja. A ver. Ahí está. Ya lo viste. Esperate. Ya lo voy a ver yo. Ya lo voy a ver yo. No. Y yo, está escribiendo. Ay, esperate. Ay, ah, pues. Esa es la vida en mi idea. Ah, está escribiendo, está escribiendo. Está escribiendo. Ya, está me estoy ordenando. Ya. Esperate. Esperate. No, esperate. Me gusta el teléfono. Sabe. Dame. Dame. Apurate. No, hombre, dame. Dice, te está escribiendo, es en serio, yo la extraño. Yo la extraño. Dame mi teléfono. Así no sé ahí, quiero ver. Quiero ver, pues. Y acuérdate, ¿qué querés perder? Que no dices eso. Dame, te lo quiero ver. Ay, dice, te extraño, porque yo la quiero. Dice. Anda, apárate. Dame tu teléfono, pues. Dame tu teléfono, pues. Dame tu teléfono, pues. ¿Ya viste mis sentimientos? ¿Y no lo estoy bien, pues? Dice, díceme, dice. Dice, vamos a ver. Dice un tal patillo por ahí. Si, yo. Dame, pues. ¿Qué querés ver? Sí. Sí. Te escriben, bebé. Te escriben, bebé. Te escriben, bebé. No, no, no. Dame mi teléfono. Dame mi teléfono. Mi vida. No, dale mi corazón. No, espérate. No, espérate. Quiero ver. Quiero ver. Vos también te escriben. Así, espérate. Espérate. Espérate, quiero ver. Lo que ves. Err, pues así te. Vos también. Si te escriben, ¡ate! Okey. No, padre. Ok, dice, dice que hay que descargar, vaya, vaya bebé. Bebé, bebé. Simón aquí con la divi, ya sabes, va tu cuñada. Para que te des cuenta, mira. No, 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 no te escucho. Dame el teléfono y yo te voy a venir. Y yo te voy a dar el mío. Mira, mi madre lo borraste. No he borrado nada, solo vi nada más lo que mandó, mira. Puedes ver toda la conversación si querés. Mira. Vaya, te extraña dice. Pero mira lo que yo le respondo también. Lo querés. Lo querés, yo no le escribo a él que lo quiero. Viene tan lindo. Porque mira lo que me escribió, mira lo que me escribió. Pasa que vos no me escribís. Mira, mira, pues mira. Ya viste, esas cosas que vos no has hecho, vos nunca lo has hecho. No, está bueno. Dame pues, dame. ¿Qué quiere que tú dices? Dame, dame. Ya, en tu teléfono. Yo te he venido. Espérate. Espérate. Miraste mi contraseña, ¿te sabes? Me la cambiaste. Me la cambiaste. La cambiaste. Yo no cambio mi contraseña. Sigue siendo la misma. Va, va, va. Ya tímelo. No sé. Marío es su compañero. Ya pues, no se, no se, no se va para arriba. No se va para arriba. Por eso es el que no sabes. Es que, con este, este, no. No. No, nada que. Dice. Vamos a ver, vamos a ver. Dice por Shell. En Shell andabas, va. Vale, ¿no te dije pues? Bastante. Yo te dije. A ver con quien andabas allá. Bastante me dijiste. ¿Qué? Yo te dije. A ver con quien andabas allá. Con mi mamá. ¿Con quién más? É. Jeje. Ay, te lo describía bruto. Vale, vale, vale. Es, él no, ese, es, es. Eres, oh amigo. No. Espérate, va a ten. Dice. Mira, no tengo nada de malo en el teléfono. Nosotros somos amigos y amigas. Ya te maté algo. Tienes que estar escondido por aquí. Dale, puedes revisar, buscarte. Tienes todo el tiempo que quieras. Uy, yo estaba llorando. Preguntale por qué estaba llorando. Que estaba llorando. Dale, dale, dale. Vamos a ver. Ay, aquí hay otro número. Era esta fotita. Te mandareis. Pero es que son imágenes. ¡Mirad! Imágenes. Mira, 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 mira. Ya viste, mirad. Mira, mira, ahí estamos. Este va uno. No, pero... Aquí hay otro registrado, mi amorcito. Es que... Te extraño. Te extraño. Ahí no es este extraño. El otro dice, sí, hasta con emoji de tirándote besito. Dice, el otro dice, a ver, a mi colochita. Pero es que no tiene nada de malo. Mi colochita. A las cuatro, dice. A las cuatro, ¿qué? Solo es que yo a las cuatro. Pero se van a ver. Le digo que sí. Es que mira de cuándo es el mensaje. Vamos a ver, hoy qué día es. Mira la ventana. Mira qué estás haciendo, pues. Vos mío estás eliminando mis mensajes. Ya viste. Yo no he borrado nada. Va, aquí dice. Dice el otro. Dice. Este... Dice que si le gustaste, dice cuando se vieron, dice. Cuando se vieron. No sé si le das... Cuando se vieron. Le das una oportunidad. Ah, es un amigo del colegio. Es un amigo del colegio. Ah. Ah. Del colegio, no. ¿Qué hacen ahí en el colegio? Estudiar. ¿Qué más? Ah, pero se miran en la... No, no es cierto. O sea, yo no lo puedo ver. Cuando estás almorzando, cuando vas a refaccionar. Ay, en el restaurante, se miran. Restaurante. Es que vamos a comer todos juntos, los del colegio. Hasta el baile. Todos los compañeros. De esa sesión, digo yo. De ese grado, ¿es? Sí. Todos, digamos, juntos ahí. Ok. Ok. Ahí estaban todos juntos. ¿Qué hiciste? Ahí también la vi. Pero no es que no tengo nada de más. ¿Qué hago con tus amiguitos? ¿Amiguitos? Responde y le dice. Dame tu contraseña. No te la sabes. No. Ya viste para... Para que... Para que... Que sí te salga mi contraseña mía, pero yo la tuya no me la sé. Se cambias todos los días. Y no ya... Y no ya... No. Dame la contraseña. No. Es que mira. Aquel día era diferente a esta, mira. Espérate. Espérate. No, ya viste que te la sabía. No, no. Es que mirar... Es que... No. Te la había a ti. Mira. 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 Mira, mira, mira. Mira como te escribe. Ya viste. Ve, ve, dice. Ve, ve, dice. Vaya. Mi amiga. Mi amiga. Pero no es que los amigos no se trazan así. Y viste como sos. ¿Cómo soy? Respetuosa. No. Es que no. Cariñoso con tus amiguitas. Ni modo que... No. Pero tienes que guardar una distancia con ellas. Pero... Pero voy a baquiche, dime. Y... ¿Qué? ¿De aquí que vengo aquí? Y le dice como sos de... No. Pero es que vos. Mira. Mira todo lo que tienes aquí. Mira. Mi amor. ¿Dónde dice mi amor? Ahí, mira. Y no sos vos. No. Yo no tengo esa foto de perfil. Ni. Yo no tengo esa foto de perfil. Bien. Ah, porque ahorita tal vez la cambiaste. Si quieres podemos revisar. Yo no la he cambiado. Ya viste como sos. Mira. La... La radio. Tu. Mira, ve. Mira, esa es tu foto. No me la comco. Hay miedo. Ay. Del 10 de febrero. Uy. Mira, mira como es. Está bueno. Ok bebecita. Está bueno. Está bueno. Ex favorita. Mi feo. Está bueno. Mira, pues mi feo me dice. No, pero... No, no, no. No, no. Como vos decís que ya no te tratas así, cuando ya no me tratas de decir mi fe, no, es que mira, mira, mira. Y ya no me decís mi fe. Tu ex, pero ella es tu ex. No, 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 no. Y eso es un amigo del colegio. Va, va, del colegio. Del colegio, es un amigo y en el colegio no nos dejan tener novios, tienes que entender esto. No, 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 no. Estoy ahí, como... No, es que... ¿Ves? 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 Toma. Yo digo que este no había algo no funcionar, entonces, ¿ya viste lo que tenéis ahí? Si, mi teléfono. No, pero los mensajes, los mensajes no te hacen pendejo. ¿Me viste? Mejor quédate con vos y quédate con tus amiguitas y yo mejor me voy. ¿Viste? Ay, déjala.